Hola, miren estoy haciendo un experimento, por primera vez voy a hacer un live en YouTube también, pero yo siento que conozco un montón más a la gente que me escriben en redes sociales, en Facebook, así que quise hacerlo todo de una vez. Y vamos a esperar que se vayan conectando, poco a poco, pero ya vi, me dejaron un par de preguntas que sí las voy a contestar así desde el fondo de mi corazón, para que vean. Así que vámonos conectando, ya semana laboral, cuéntenme qué hicieron en vacaciones, cuéntenme quiénes pudieron venir, que viven en el exterior, que pudieron venir a visitar a su familia aquí en El Salvador, cuéntenme qué hicieron. Desde donde nos miran aquí en El Salvador son las 13.53, o sea, la 1.53 de la tarde, es hora de almuerzo, yo todavía no he almorzado, pero ya casi. Así que cuéntenme ustedes qué tal, cómo están. Que cómo me, cómo está la sigo de Guatemala. A ver, Kevin García, no sé si me puedo volver a escribir para entender bien la pregunta. Un saludo a Juan Bonillas de Nueva York. Vamos a ver también a Virginia, gente que nos está viendo en YouTube. Un saludo, un saludo hasta allá. Hola, aquí estamos en la asamblea. Hoy hay comisión política, quiero contarles a las 3 de la tarde, o sea, en una hora inicia la comisión política, así que voy a aprovechar para poder hablar con ustedes un ratito antes de todo. Sepan que no estoy sola, aquí está parte de mi equipo conmigo, asistiendome en toda la tecnología que hay que usar. Ah, que me sigue desde Guatemala, Kevin García, un abrazo, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por los saludos, muchas gracias por los buenos deseos. Sepan que son mutuos también, yo espero que todos ustedes estén vivos. Yo les dejé, vamos a empezar a hablar, yo les dejé un post antes de hacer este en vivo, para contarles qué iba a hacer en vivo y que me preguntaran como cosas de las que ustedes quieren hablar, que yo siento que es mejor que dejarles ahí de anticipar lo que vamos a hacer en vivo para que ustedes me vayan diciendo como de qué quieren hablar. Entonces, voy aprovechando. Saludos hasta Los Ángeles también, saludos a Maryland, saludos a Italia, chao, ¿cómo está ahí? Hasta Milano. Acá, a Los Ángeles también, Gilberto Mendoza que nos ve de Nueva York. A Nidale Rodríguez, un abrazo también. Un abrazo hasta Inglaterra. Un abrazo hasta allá también. En Atlanta, Georgia, otro abrazo. New York. Hay mucha gente que vive en el exterior, un abrazo de verdad. Y espero conocerlos algún día. Alguna vez que he hecho un viaje me encuentro mucha gente en el avión o me encuentro gente ya en los lugares. Porque, bueno, ustedes saben que cuando uno ha vivido fuera, yo también viví fuera en un tiempo de mi vida, uno se empieza a querer juntar con más salvadoreños y quiere comer comida salvadoreña, o lo más parecida a la comida salvadoreña. Así que casi siempre lo veo por allá. Quiero contarles que también quisiera empezar a hacer algo en mis redes sociales para ayudarlos, para que nos ayudemos entre todos, creo yo. Es poner un espacio en mis redes para tallar a todos estos salvadoreños, tanto dentro, tantas personas que están aquí en El Salvador, que son emprendedores, también fuera de El Salvador, que son emprendedores, que tienen restaurantes, que tienen empresas, que son abogados, que ofrecen servicios, etcétera, para que la gente pueda irlos conociendo. Un saludo hasta San Miguel. También les mando un abrazo a todos ustedes. Y, bueno, les voy a contar. Hasta Nicaragua también un saludo. Les voy a contar. Me dejaron un par de preguntas en redes sociales para contestarles sin censura. Y, obviamente, cuando hablamos de que sea sin censura es que tiene que ser una respuesta sincera. Pero también yo sí, siempre voy a pedir que sean preguntas que sean respetuosas y dentro de lo que de verdad se puede contestar. Entonces, hasta Ecuador. Un abrazo. Un abrazo allá. Antonio Martínez, desde Nueva York también. California. Checha Hernández. Así que, bueno, les voy a contar. O sea, me preguntó alguien en redes sociales, me pone una pregunta, mi invitada, antes de estar en Nuevas Ideas, ¿a qué partido apoyó y participó sin censura? Bueno, les voy a contar. Antes de estar en Nuevas Ideas, primero que nada, nunca he estado en otro partido político inscrita. Inscrita dentro de un partido político, nunca he estado. Hasta en Nuevas Ideas, del cual soy fundadora. Pero la verdad es que yo apoyé siempre y he apoyado siempre y he trabajado siempre con el presidente Nayib Bukele y con la primera dama de Abriela Bukele. Y como todos ustedes saben, ellos estaban dentro del FMLN. Por tanto, pues, yo apoyé al FMLN, voté por el FMLN, por alcalde, por presidente y trabajé con varias gentes del FMLN. Muchos de ellos no me querían, muchos de ellos decían que yo no, como que yo no tenía el pedigree del FMLN que se necesitaba para estar ahí. Y yo siempre he sido equipo Nayib Bukele y Gabriela de Bukele. Así que, sin ningún miedo de contárselos, esa es mi realidad. Así que, así fue. Tengo otra. Dice, señorita diputada, ayúdame a conseguir una visa temporal para ir a trabajar a Estados Unidos y poder ahorrar para hacer una casita. Bueno, Jonathan, la verdad, quiero comentarte a ti y a todos los que están interesados en esto. Como ustedes saben, yo no puedo ayudar a nadie a conseguir una visa de trabajo, pero hay un programa especial de empleabilidad en el exterior que se maneja a través de Cancillería y del Ministerio de Trabajo. Pueden entrar a la página, tanto del Ministerio de Trabajo como de Cancillería, para buscar. Ya hay más de 20.000 personas que ya fueron a trabajar en el exterior. Con una visa temporal de trabajo, hay tres programas, hay uno en Canadá, en Estados Unidos y también creo que hay en Costa Rica. Así que, si están interesados, pueden buscar en las redes y aplicar. Obviamente, hay varios requisitos que hay que cumplir. Y lo más importante es que de verdad aprovechen la oportunidad y sea una visa de trabajo temporal. Incluso se puede renovar, pueden ir más de una vez a diferentes temporadas de trabajo. Para que ustedes puedan aprovechar. La verdad es que creo que es una buena oportunidad para varias personas que vayan a trabajar temporalmente a Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Pero creo que hay también otros países que se están incluyendo. Así que vamos a ver si hay otras. No, 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 no. Ya ven, es que me escriben unas cosas que no puedo ni leer aquí. Cuéntenme más. Desde California. Un abrazo hasta allá. Para trabajar. Vamos a ver. A ver, si tienen preguntas, escríbanmelas para poder ver. Gracias. Gracias, Kevin. Un abrazo. Vamos a ver. Yo quisiera... Les mando un gran abrazo a todos. Vamos a ver si hay otras preguntas que me están haciendo. Dejen de ver. No tenemos. Bueno, cuéntenme de qué quieren que hablemos. ¿A dónde fueron en estas ocasiones los que están acá en El Salvador? Y los que están fuera de El Salvador, cuéntenme si pudieron venir a El Salvador. A mí me parece bien importante que los salvadoreños del exterior puedan venir a visitar El Salvador para que no sea solamente algo que les cuentan de cómo está el país, sino que sea realmente algo de que ustedes pueden venir a ver. Ustedes pueden venir a ver cómo está El Salvador. Y también les mando un abrazo a todas las personas del exterior y también de acá de San Salvador que están viendo. Y poder estar en contacto siempre. Cuéntenme de qué quisieran que hablemos en los próximos en vivos. Cuéntenme cuáles son las nuevas preocupaciones que tenemos los salvadoreños. Cuéntenme cuáles son las cosas en las que ustedes quisieran que podamos empezar a trabajar. Cuéntenme cuáles son las propuestas que ustedes quisieran que nosotros podamos tomar en cuenta en la Asamblea Legislativa. Siempre bien importante. Y las redes sociales son un gran espacio de interacción entre la población salvadoreña, tanto dentro como fuera del país. Y las personas que ustedes han decidido y nos han dado la oportunidad en este momento de estar en la toma de las decisiones de nuestro país. Yo también voy a dejarles. Vamos a ver. Preguntan. ¿Qué leyes del tema de beneficio para el pueblo se vienen con la nueva legislatura? Excelente. Yo no sé si ustedes han visto recientemente que nosotros ya hemos logrado iniciar el camino de la libertad y la paz, la seguridad en nuestro país. Pero el mundo está viviendo un momento complicado a nivel económico y nosotros en esta legislatura nos vamos a enfocar bastante en apoyar al presidente Bukele en brindar gobernabilidad para que nuestro país dé el salto a la salud financiera, a que las familias salvadoreñas también puedan crecer más sus ingresos para que todos podamos vivir una vida más tranquila. También dando un salto cultural, artístico de calidad, mejorando las escuelas, mejorando el sistema de salud, mejorando toda la oferta cultural de nuestro país y por supuesto la infraestructura. Yo creo que muchos de ustedes también han podido visitar el Centro Histórico, han visto el cambio real acá en el Centro Histórico, pero además lo que viene. Y lo que viene es algo que todos vamos a ir construyendo, no es algo que solamente nosotros vamos a decidir hacia dónde va a ir el rumbo de nuestro país. Pero sí es muy importante que todos estemos claros de que esto es un trabajo que tenemos que seguir haciendo todos nosotros en El Salvador. Queremos crecimiento económico, queremos que todas las familias tengan más acceso a dinero, a un mejor hogar, a un mejor estilo de vida, porque la verdad es que no tiene nada de malo, sino que al contrario, el problema ha sido realmente que solamente ha sido el derecho de unas pocas personas y la mayoría de los salvadoreños no han podido tener acceso a generación incluso de riqueza. Que no hay nada malo, sino que esto tiene que ser simplemente, es algo que nosotros tenemos que apuntar a que todos podamos tener, todos los salvadoreños puedan tener una mejor calidad de vida siempre. Así que yo quiero agradecerles este espacio, lo voy dejando porque tengo también comisión política, como les comenté, pero quería aprovechar para poder retomar estos espacios y que tengamos una relación bien cercana. Déjenme sus comentarios para ver de qué podemos hablar en el próximo en vivo, vamos a ver si podemos hacer un en vivo a la semana y que podamos hablar de todas estas cosas que ustedes me van a dejar en las redes sociales. Así que no importa dónde vivan, no importa en qué país del mundo están, voy a estar leyendo siempre sus comentarios, déjenmelos por favor en mis redes sociales y yo les mando un gran abrazo, quiero ver, vamos hasta Houston, un gran abrazo, hasta Houston. Santo Domingo, un abrazo, déjenme ver qué más. Ah, sí, miren, voy a aprovechar una cosa. Recuerden, yo tengo mis redes sociales, casi todas mis redes sociales están verificadas, entonces por favor tengan muchísimo cuidado, hay bastante gente inescrupulosa que ha creado varios perfiles con mi foto, con cualquiera de mis fotos de perfil, pero sepan que no soy yo, que yo nunca voy a estar pidiendo ni Bitcoin, ni dinero, ni su información personal o financiera en ninguna de mis redes sociales, yo no les voy a escribir un mensaje así de la nada a sus redes sociales, así que tengan muchísimo cuidado por favor, no se dejen engañar y tengan mucho, mucho, mucho cuidado, no le den esa información absolutamente a nadie, no importa que sea yo, no importa que de repente les escriba un perfil del presidente o de cualquier otro diputado o diputada, no son realmente ellos, así que por favor tengan muchísimo cuidado, no se dejen engañar, cuídense, cuídense su información financiera y no se la den a nadie, para que no vayan a ser nunca víctimas de una estafa. Así que con esta me despido y les mando un gran abrazo, espero verlos acá en cualquier espacio que tengamos en el Centro Histórico o en la Asamblea, muchos nos visitan en las plenarias, así que les mando un gran abrazo, espero que estén bien, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo en vivo, la próxima semana, escríbanme, díganme de qué quieren que hablemos en el en vivo, así que un abrazo a todos. Bendiciones. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. ¡Gracias!